El que más sabe, más calla, el que más sabe, más calla, el que menos calla, lo tiene en la casa, yo ya he probado de todas las grasas, yo ya he tocado, ya no debo nada, todo el mundo barre pa' dentro de su casa, siempre abro la puerta pa' que se vayan, y a que se vayan, pues es hora, si sigues aquí por algo cerrado, la gente cambia por la droga, la droga cambia con la gente, yo ya sé cuando me mientes, cuando se te duermen los tientes, la coca te pone muy loca, a mi me deja indiferente, yo ya sé que es lo que sientes, yo ya he visto la serpiente, sigo buscando la soga, vosotros buscando la talla, no somos tan diferentes, la X me marca el lugar, cree que la herida no sana, es aprender de ser mal, todo lo que quiero me mata, los santos me van a cuidar, los santos me van a cuidar, los santos me van a cuidar, todo lo que quiero me mata, los santos me van a cuidar, todo lo que quiero me mata, los santos me van a cuidar, los santos me van a cuidar, los santos me van a cuidar, Este chifo viene y me dispara a la 40 y se pone 40, baby, that's for the money Me quita todo, no me porro de honey, me pone morro, quiere llamarme Tony Me llama malo pero no sé por qué, la rampa está me jugando a la GT Te doy tan rápido para el combi, eh, me llama rápido y ya está mi día Tu puto DM me lo copa en la 40 y se pone 40, baby, ya no soy funny Le quita todo, no la llame mi short y me pide un porro pa' llevarse el hito Me llama Alvaro porque ya me olvidé, hoy toca party, quítate ese corset She's riding riding como si es un corvette, la pongo a 20 y le la cuento a ti She's riding riding como si es un corvette, la pongo a 20 y le la cuento a ti